La guerra de Malvinas Estimados amigos, hoy voy a tratar temas muy poco conocidos, sobre el origen de la guerra de Malvinas. Malvinas. Secretos revelados, parte 1. Fuente. Jorge Sáenz. Capitán de Fragata de Infantería de Marina retirado en 1985. Esto sucedió durante la guerra feria que por suerte no se transformó en guerra caliente. Los protagonistas de esta primera parte son, además de Argentina y Gran Bretaña, la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Año 1952. El presidente de Argentina era Juan Domingo Perón. 31 de diciembre de 1952. Palacio San Martín. El canciller, Jerónimo Remorino y el embajador británico, Henry Lack, firmaban un acuerdo muy importante en relación con exportación e importación. Incidente en la isla de Sepción. La isla de Sepción pertenece al archipiélago de la Sheckland del Sur, en la Antártida. Se sitúa al noroeste de la península Antártica en el estrecho de Bransfield, o Mar de la Flota. Es uno de los tres volcanes de la Antártida, junto al monte Regus y la isla Bucle, en donde se han observado erupciones. Se encuentran en la isla numerosas lagunas termales. La temperatura del agua de Puerto Foster es muy superior a la del mar exterior de la isla. El 17 de enero de 1953 fue inaugurado la careta Balleneros, el refugio teniente La Sala, una cabaña y una tienda de campaña, por personal del barco argentino Arachiriguano, quedando en él un sargento y un cabo de la Armada Argentina. El 15 de febrero, desembarcaron 32 infantes de marina de la fragata británica HMS Snipe, apresando a los dos marinos argentinos. El refugio argentino y un refugio chileno, deshabitado, fueron destruidos y los marinos argentinos fueron entregados a un barco de ese país, el 18 de febrero llegaron a las islas Georgias del Sur. Un destacamento británico permaneció tres meses en la isla mientras la fragata patrulló sus aguas hasta abril. Posteriormente ambos gobiernos convinieron en no interferir entre las bases de uno y otro. El servicio de inteligencia naval informó que había más destructores en zona que habían venido de Inglaterra y que posiblemente, estaban camino, un portaaviones, todo esto por orden del primer ministro británico. Wilton Churchill, Moscú, 1956. 1956. El almirante Sergei Gorshkov era un oficial naval soviético, que comandó la mayor expansión de la armada de la Unión Soviética entre las armadas del mundo. Gorshkov decía. Que primero había que formar, crear, construir una gran flota soviética. Para posteriormente ingresar. Al Atlántico efectos de. Ejercer presencia en el Atlántico eventualmente el control del movimiento marítimo. Un efecto de disuasión porque el proyecto era. Disponer de submarinos nucleares. El misilístico como efecto disuasivo. Y además un efecto de proyección. De manera de llevar a la zona por helicópteros con infantes de marina para actuar donde se considere conveniente. Al mes siguiente. Se realizó en Moscú el XX Congreso del Partido Comunista, liderado por Nikita Khrushchev. Como objetivo, la Unión Soviética debía incrementar la presencia en el Tercer Mundo. África y también en Centro y Sudamérica. Fue así, que nacieron los movimientos revolucionarios o movimientos de liberación. El primer éxito, fue Cuba. Inicialmente esa guerrilla fue algo romántica y tuvo el apoyo de la prensa de los Estados Unidos. Pero cuando Castro tomó el poder y se declaró marxista-leninista, por supuesto apoyado por la Unión Soviética, poco después, una proyección de esa revolución sobre Centroamérica tiene vital importancia, porque allí estaba el Canal de Panamá. Si el Canal de Panamá suspendía su funcionamiento, es decir, rotura desclusa por sabotaje o de las locomotoras que hacían que traicionaron a los buques, Entonces, el pasaje atlántico-pacífico, sólo sería posible a través del Estrecho de Magallanes. Pero fundamentalmente, el Cabo de Hornos, para el tránsito entre ambos océanos. Esa es la razón fundamental de la lucha por el dominio del Estrecho de Magallanes. África y el Cabo de las Agujas. Es el punto de intersección entre los océanos Índico y Atlántico. A 150 kilómetros está el Cabo de Buena Esperanza. La economía de Oriente hacia Occidente pasa por el Cabo de Buena Esperanza. Ambos cabos son territorio de Sudáfrica. De su neutralización por medio de submarinos nucleares torpederos de la Unión Soviética, el comercio Oriente-Occidente, se vería interrumpido, la economía de Europa cae en sólo tres meses y afectaría gravemente a Norteamérica. Posteriormente en el marco de las guerras de liberación, Angola cayó a manos de los soviéticos, con apoyo de fuerzas cubanas, lideradas por Che Guevara. Luego Mozambique y desde allí, la URSS podían controlar el Estrecho de Madagascar. Desde Etiopía y Somalia, podían controlar el acceso al Canal de Suez, por el lado de África. El Canal de Suez, tiene una limitación muy importante en materia de calado, dado que los buques de más de 20 metros de calado no podían pasar. Importancia geopolítica de las Islas Malvinas. Es como un portaaviones y puerto militar en la zona del Cabo de Hornos. Y con respecto al mar argentino había una enorme cantidad de buques rusos. Muchos eran buques espías. Y esa zona comenzó a ser estratégica, mientras la Argentina manteniendo su neutralidad como lo hizo en la Primera y Segunda Guerra Mundial. También en la Guerra de Corea y en la Guerra de Vietnam. El poder marítimo soviético se proyectó. Y manifestó a través de las expansivas campañas. De sus buques de pesca tanto, para satisfacer objetivos económicos, como para promover la infiltración ideológica y apoyar a grupos subversivos del cono sur, de manera que podríamos decir, de acuerdo con esto, que había una asistencia logística a la guerrilla en Argentina por medio de los pesqueros rusos. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética tenía incorporados, a la flota de guerra una flota de 1.100 buques mercantes deambulando por el mundo por razones comerciales y también unos 5.000 buques pesqueros distribuidos por el mundo una buena cantidad de ellos en el mar continental argentino y en toda la plataforma marítima sudamericana. Les recuerdo que la fuente de información de este video es el actual licenciado Jorge Saenz, capitán de fragata de infantería de Marina, retirado en 1985. Esto es lo que sucedió, desde 1952 hasta 1975. Durante la llamada Guerra Fría en la cual la actual Federación Rusa era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En el próximo capítulo, veremos la estrategia argentina y la estrategia del Reino Unido, entre otros temas. Gracias y comenten. BOSTAFIELMS1